Estamos en Jodburg y estamos en el pool de Rajasthan. Nos hemos parado a visitar un sitio muy emblemático para todo motero, que es el Templo Buller. La historia cuenta de que un muchacho tenía un accidente y la moto fue rescatada por la policía mientras él fue trasladado al hospital donde finalmente falleció. La moto por sí sola volvió aquí y se la volvieron a llevar. La ataron con cadenas y al día siguiente, inespectablemente, ha volvido a aparecer ella sola en este lugar. Entonces ya crearon este pequeño templo. Y entonces es un lugar sagrado donde todos vienen a conocer. Chicos, ¿qué os parece este lugar? Curioso, curiosísimo. Curioso, ¿no? Que hayan hecho un templo de una moto. Impresorante, sí. Yo te bendigo en el nombre del Padre. Bullet Temple. Yo la quiero con estilo, ¿eh? No me lo vayas a poner como lo tuyo que ha sido un... Espera, que te lo voy a poner también. ¿Todo de una moto? Es como las que llevamos, pero la versión más antigua. Muy chula. Algo diferente. Bien. Éperable. Eherérico. Libero de la Edouna Medina de Sud primo, elка f Sau en el cuerpo. Tienescer al lado detrás del mar. Nan teste, dol o que podía llevar. Tienescer, dynescer, de petición. Yete que no te lleva varias medidas de implementación seguirla. Gracias por ver el video.